Música Yo creo que no tiene caso, no tiene caso que continuemos lo nuestro Pienso que todo es inútil, que no hay amor, solo problema y tormento Mejor que nos separemos, a ver que pasa, vamos a darnos un tiempo Ya me canse de estar sola, trabajando, cuando tú sales yo entro Es raro el fin de semana que compartimos momentos Como entras así salas, ya no me tienes respeto cuando te hago el desayuno No llegas ni pa'l almuerzo, actúas cual si no tuvieras corazón y sentimientos Pongámosle fin a todo, pienso que es lo más correcto ¿Acaso crees que yo soy alguno de tus objetos? Mejor nos quedamos libres, así como corre el viento Para que mi corazón tenga otro enamoramiento Música ¿De qué nos sirve que hablemos? ¿Para qué hablar si nada queda resuelto? Piensas que con tus migajas, la paz la falla de esto que yo doy por muerto El tiempo libre que tienes, solo lo usas para pasarlo durmiendo Yo mejor te dejo solo, que pague y te des el vuelto Yo recojo mis trapitos, pa' que se acaben los pleitos Voy a tomar otro rumbo, pienso que es lo más correcto Ya tomé la decisión, mis palabras de argumento Si tú no sufres por mí, ¿por qué voy a estar sufriendo? Si amores hay por el mundo, como arena en el desierto Un borrón y cuenta nueva, vamos a darle a este cuento No es la primera pareja en el mundo con defecto Tratemos que en este golpe los dos salgamos ilesos Y quedemos como amigos, sin estarnos ofendiendo ¡Gracias!